¡Suscríbete! Sé que los vampiros no me dejan La noche no es de luna Erronique, yo me estrechan ¿Qué paga ser? ¿Qué paga ser? Seres criminales sudamericanos ¿Y estos que cruzan? Las fronteras Conozco yo muy bien Las bellezas reales de mí Conozco yo muy bien Todas tus leyes partidas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Que millón de votos sin castigo! ¡Violencia! ¡Violencia! ¡Es porque ellos les hecha! ¡Violencia! 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 ¡Que millón de votos sin castigo! ¡Violencia! ¡Vamos! 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 Las calles de pisos van, ya no son seguras Y no digo que esto sea el Bronx, pero es lo que está Muy, muy duros tiempos los está tocando vivir Y muy, muy duros tiempos que está por ahí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Voy a tener cuidado de lo que digan Eso es lo que todos me acocijan Si es que los vampiros no me dejan Es porque ellos me acocijan ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Violencia, violencia Para violencia Para violencia Danos de los seguros porque ellos me acocijan Violencia, violencia ¡Viva violencia! Bienvenido, son dos, sin castigo Violencia, violencia ¡Viva violencia!